Música 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 Bueno, tal cual Walter, la verdad como decir, venir lejos no es fácil Hicimos 200 kilómetros hoy con este caballo y vinimos a correr acá y no es fácil El otro caballo perdió, tuvo una mala suelta y bueno, las carreras son así Trajimos antes el otro caballo una semana antes y no se dio, bueno, se dio con el negro este Que viajaron hoy Sí, que viajamos hoy, sí, la verdad que sí Yo le agradezco a los chicos acá, Max y al equipo de él que nos dan una mano Le agradezco a Pupi, que es el que está con el caballo, que es limpio el caballo Y bueno, este quedó bajo nuestra responsabilidad, digamos, porque nosotros hicimos que dar el caballo Y se dio el triunfo Y de muy buena manera, porque corrió muy bien Sí, sí, una carrera que pensé que era muy apretada, pero una carrera Terminó siendo más sencilla de lo que parecía Muy sencilla, sí, más de lo que parecía Felicitaciones por el triunfo y lo bueno es que como por ahí ustedes organizan y la gente va a colaborar Ustedes también se animan a hacer lo mismo, ¿no? Así es, así es, eso es lo bueno Venir a colaborar acá y bueno, y después tratar de llevar gente para allá Déjame agradecerle a mi señora, que es la que está todos los días al lado mío A la nenita, a mi hija, que está todos los días conmigo, que me acompaña a todos lados Todos los días vales tú conmigo, mi señora va todos los días Son un equipito que estamos armándonos recién y bueno, se nos dio el triunfo y bueno A disfrutarlo A disfrutarlo ¡Nos vemos en el año!